Muy bien, entonces vamos a iniciar la clase, el día de hoy me corresponde a la semiología respiratoria del paciente adulto mayor. ¿Se visualiza bien la pantalla, por favor? Sí, doctora. Excelente, muy bien, vamos siguiendo la clase entonces. Esta diapositiva ya la conocen, es una diapositiva en la cual se grafica cómo, conforme pasan los años, la capacidad de respuesta que se conoce como la reserva funcional va disminuyendo por diferentes actores. Ya habíamos visto en la primera clase, esta disminución de la capacidad de respuesta nos lleva a la vulnerabilidad. El adulto mayor está en esta parte de la balanza. Frente a cualquier tipo de demanda o estrés, de repente, infecciones, traumatismos, desórdenes metabólicos, aumentan el riesgo de complicaciones. Y también habíamos mencionado que eso lo lleva al declive progresivo y al fallecimiento. ¿Qué ocurre con el sistema respiratorio? Vamos a encontrar que van a haber algunos cambios estructurales y funcionales en todo el aparato respiratorio. En esa diapositiva estamos observando cómo, en el transcurso de los años, se va comprometiendo la columna vertebral, va pronunciándose la sifosis dorsal y va incrementándose el diámetro ántero posterior. Entonces, de repente, van a decir ustedes, oye, el abuelo está más pequeño. Eso es cierto. Vamos a ver qué ocurre con la columna y qué ocurren con los cambios en la estructura del tórax, que justamente van a hacer que se den estos cambios, ¿no? En el sistema respiratorio. ¿Qué ocurre a nivel óseo? ¿Qué ocurre en la caja torácica? Ya conocen ustedes las enfermedades degenerativas. Una de ellas es la artrosis. Y se compromete la columna, artrosis vertebral. Por otro lado, los cartílagos que tienen una consistencia no tan fuerte como los huesos, se osifican y eso va a limitar, digamos, sus movimientos. Acá estamos viendo, en esta radiografía, cómo, miren, esta estructura de la vértebra se encuentra más o menos conservada, pero si bajan una vértebra, están notando en un círculo los osteocitos o llamados picos del oro. Bueno, miren ustedes, eso es la más consecuencia de la artrosis vertebral. ¿Qué más ocurre en la caja torácica? Miren, acá tenemos una estructura normal entre vértebra y el disco intervertebral normal. Pero conforme envejecemos, los espacios intervertebrales donde está el disco se va adelgazando y con la edad se van deformando. Miren, en esta parte inferior está representado lo que ocurre con la columna vertebral durante el envejecimiento. Eso tiene importancia, vamos a ver por qué. ¿Qué más podemos encontrar conforme envejecemos? El colapso vertebral. Ya saben ustedes que la osteoporosis es más frecuente en mujeres, pero también conforme pasan los años, el adulto mayor va a tener osteoporosis. ¿Y qué implica eso? Una desmineralización ósea. Y las vértebras que eran así rectangulares, fíjense, van haciéndose más delgadas y pueden llegar a colapsar. Se van a prácticamente aplastar esa vértebra. Entonces, la artrosis vertebral, la osificación de los cartílagos costales, la pérdida de los espacios de los discos y el colapso vertebral osteoporótico lo que hacen es llevar a la disminución de la distensibilidad torácica. Entonces vamos a tener un tórax que no se distiende como en un sujeto joven. Y acá tienen representados, fíjense ustedes, los cambios, la xifosis y el diámetro antero-posterior que va incrementándose por la edad. Entonces miren cuántos cambios desde el punto de vista óseo. Pero no solamente los huesos se comprometen, sino también el sistema músculo-esquelético. ¿Qué ocurre con el sistema músculo-esquelético? Conforme envejecemos, primero se acuerdan ustedes de que hablamos de la sarcopenia. Va a disminuir esa masa muscular. Pero no solo disminuye en volumen, sino disminuye la resistencia y la fuerza muscular. Por ende, el paciente adulto mayor va a disminuir la tolerancia al ejercicio. Va a tener fatiga rápida y eso genera sedentarismo y se vuelve un círculo vicioso. ¿Qué ocurre entonces cuando hacen ejercicio o de repente hay un foco de infección respiratoria como una neumonía? Se debe incrementar el trabajo respiratorio, pero rápidamente se van a fatigar. Y no van a tener esa capacidad de respirar adecuadamente para poder satisfacer sus necesidades de oxigenación. Un cambio importante también que se da con el transcurso de los años es la disminución en el riesgo sanguíneo muscular. Recuerden ustedes que el músculo es muy irrigado. En el adulto mayor va a disminuir ese riesgo sanguíneo, haciendo obviamente que ese músculo se canse con más facilidad. Pero esto puede alterar la disminución en las presiones inspiratorias y expiratorias máximas. Y de hecho, se van a dar cambios de tipo fisiológico cuando veamos las capacidades emocionales respiratorias. Hay que recordar también que se dan enfermedades sistémicas frecuentes en el adulto mayor. La arteria esclerosis es una de ellas, pero también se ve con frecuencias hipertensión, diabetes, enfermedades osteodegenerativas. También son frecuentes las infecciones respiratorias, virales o bacteriales. Entonces, este aspecto del sistema músculo esquelético va a complicar cuando existen estos cambios por estas patologías sistémicas y respiratorias. Van a intensificar la infección del compromiso músculo esquelético. Otro aspecto importante es que si un adulto ha tenido, digamos, estilos de vida saludables, puede manejar mejor estos cambios. Pero si es un adulto que ha tenido, por ejemplo, una vida sedentaria, no ha cuidado el tipo de alimentación, no ha hecho ejercicio, entonces va a denominarse falta de forma física global. Este grupo de pacientes van a presentar una agudización de estos cambios y va a ser más evidente el compromiso. Se van a complicar más tempranamente por cualquier tipo de infección respiratoria. Por otro lado, ustedes recordarán, en la primera clase se mencionó el tema de la polifarmacia. Esa es una práctica común cuando los pacientes tienen patologías superpuestas. Entonces, por ejemplo, le dan un medicamento para la presión, otro medicamento para la cefalea, otro medicamento para dormir, otro medicamento para la gastritis, etcétera, otro analgésico, etcétera. Hay que recordar que la polifarmacia puede, digamos, producir un incremento de las reacciones adversas a medicamentos, fenómenos no deseados. Y el paciente tiene que tener sobrenolencias, por ejemplo, pueden causar problemas en la fuerza muscular y no van a responder adecuadamente ante la necesidad de mejorar, por ejemplo, su patrón respiratorio. Ahora hay que recordar también que la infección aguda se asocia con debilidad muscular debido a la hipoxemia. Es decir, que esto va a intensificar la hipoxemia que puede producir, por ejemplo, una infección aguda, una neumonía, por ejemplo, en el adulto mayor, va a hacer que la debilidad muscular sea más notoria. No va a poder toser, no va a poder espectorar, incluso puede acumularse las secreciones y eso llevarlo a una atelectasia. Entonces, habíamos visto que hay cambios en el sistema óseo, la caja torácica, hay cambios a nivel del sistema musculoesquelético, pero también se va comprometiendo la vía aérea. ¿Qué ocurre con la vía aérea del adulto mayor? La pared se va volviendo más rígida. La pared de los bronquios se vuelve rígida y el aparato mucociliar va a producir o va a tener menos eficacia frente a la necesidad, por ejemplo, de el clírense respiratorio, ¿no? El de limpiar la vía aérea con la tos, la espectoración. Un cambio importante es la dilatación de los alveolos. Se van dilatando los alveolos y se aumentan los espacios aéreos. Eso se denomina el emfisema senil. Entonces, va a haber ahí un atrapamiento de aire. Un atrapamiento de aire que lo que va a hacer es contribuir a incrementar el volumen residual. Aire que no es útil para el intercambio gaseoso. Ahora, si el paciente adulto mayor está inmovilizado, está en decúbito doxal, no se le mueve al paciente, no se le hacen ejercicios respiratorios, estos cambios se van a exacerbar con la reducción de la movilidad. No va a poder realizar respiraciones profundas. Eso lo va a llevar a hipoventilación. Pero, como no hay un buen trabajo del músculo estelético, no va a tener esa capacidad de eliminar el esputo. Y como habíamos mencionado, el riesgo de complicaciones como, por ejemplo, la telectasia es alto. Por ello, en el adulto mayor es mejor mantenerlo en una posición senil sentada, realizar ejercicios respiratorios que no es posible, para que justamente podamos ayudarlo a que elimine el esputo y no vaya a producir el riesgo de mayores complicaciones. También se afecta el parenquima con la edad. Van a reducirse el número de células epiteliales glandulares y va a haber un moco protector muy disminuido. Eso que va a hacer, va a alterar las defensas frente a las infecciones. Ya de por sí, habíamos hablado de los cambios a nivel inmunológico en el adulto mayor. Si además de eso va a tener menos barreras protectoras, obviamente que la posibilidad de complicaciones va a aumentar. Debemos recordar que hasta los 20 años en las mujeres y 25 años en los hombres se pueden producir nuevos alveolos. El adulto mayor no produce alveolos. Quiero decir entonces que el envejecimiento fisiológico de los pulmones, miren, estamos hablando fisiológico porque eso se va a dar, no solo en el paciente adulto mayor enfermo, sino en todos, conforme avanzamos en años, llegamos a la hidratación de los alveolos, aumento en el tamaño de los espacios aéreos que condicionan el enficieno a ese nivel, va a disminuir la superficie del intercambio vaciosa, que va a perder el tejido de sostén de las vías aéreas. Y va a haber una disminución en la elasticidad del pulmón. Por ello, cuando los examinemos, vamos a darnos cuenta que en muchos adultos mayores, aparte del incremento de un diámetro antero-posterior, vamos a encontrar una flexación disminuida. ¿Por qué el pulmón ya no es tan elástico? Ya hemos mencionado, compromiso de caja torácica, compromiso del sistema musculoesquelético, compromiso bronquial y compromiso alveolar. Ellos van a estar en desventaja frente a cualquier infección. Algo que debemos recordar también es que van a tener incremento en el volumen y capacidad residual funcional. ¿Qué significa esa capacidad residual? Es un volumen que va a permanecer, que no es, digamos, productivo, por así decirlo. El volumen residual es el volumen de aire que permanece en las vías respiratorias y los pulmones después de la inspiración máxima. Entonces, si aumenta ese volumen, va a quedar menos capacidad funcional. Vamos a explicarlo en esta diapositiva. Miren ustedes, este es el pulmón de un sujeto joven. Vamos a ver la capacidad pulmonar total, que está dada por la capacidad inspiratoria y la capacidad funcional residual. Eso ustedes ya lo saben por fisiología y fisiopatología. Y en este lado, tenemos los cambios que se dan en los volúmenes pulmonares en el adulto mayor. Fíjense, en esta diapositiva, en este círculo, estamos viendo la capacidad inspiratoria. Miren ustedes, ya saben que está dada por la capacidad vital. La capacidad vital, parte de la capacidad vital, el volumen tidal. ¿Qué ocurre en el sujeto normal? Vamos a hablar de esta manera. En el adulto mayor se va a reducir establemente esta capacidad inspiratoria a expresas de la disminución de la capacidad vital y del volumen tidal, que es el volumen corriente. ¿Qué más observamos? Miren, en el adulto mayor va a disminuir esta fracción de la capacidad vital, va a disminuir ligeramente el volumen tidal, pero va a aumentar notablemente el volumen residual. Miren ustedes, este atrapamiento de aire, ese epistema, senil es lo que hace que el volumen residual, ese volumen no funcional, aumente y le deje menos espacio de intercambio vacioso. Igualmente, la capacidad funcional residual va de la par, aumentando, y disminuye establemente la capacidad inspiratoria y parte de la capacidad vital. Esos cambios desde el punto de vista funcional son importantes para tener en cuenta en el adulto mayor. Ahora, miren, las vías respiratorias en este grupo de pacientes se van a cerrar con mucha facilidad. Se llenan de flema, ustedes ya habrán escuchado los roncantes, o de repente hay edema también a nivel bronquial y van a escuchar los siglantes. Aparte de que podemos estar con fibrosis, ¿no? El adulto mayor puede tener el feto grado de fibrosis pulmonar. Entonces, si se cierran esas guías respiratorias, de repente tienen mucha flema, no hay un buen ejercicio respiratorio, no está tosiendo, está en reposo, el paciente le ocurre y todo, o sea, lo que puede hacer es colapsar parte del pulmón. Un segmento, de repente, un bronquio o tronco grande se puede cerrar y, bueno, puede tener consecuencias serias como atelientáceas. Muy importante a tener en cuenta cuando estemos frente a un paciente adulto mayor. Por eso es necesario saber prevenir. Un adulto mayor no tendría por qué sufrir una neumonía aspirativa o una neumonía intrahospitalaria. Debería estar en una posición semisentado, no debería estar haciendo ejercicio respiratorio para evitar este tipo de eventos. Ahora, miren, como hemos mencionado que el compromiso músculo-esquelético lo lleva a la disminución de la fuerza, ellos pueden tener una respiración superficial y es un círculo vicioso porque no hay fuerza, hay mucha flema, no es pectora, está en el cubito dorsal y el riesgo de desarrollar neumonía es alto. Ahora, conforme se avance de edad, no se va a dar una respuesta respiratoria frente a la disminución de oxigenatoria, o sea, frente a la hipoxia o frente a un incremento del CO2, que es la hipercarnia, el adulto mayor no va a manejarlo adecuadamente. No va, por ejemplo, estimular la frecuencia respiratoria para mejorar el hipoxia. Si es una respiración superficial, el paciente va a seguir respirando igual y no va a haber lo que nosotros esperamos, ¿no? Altaquibnia, por ejemplo. Algo a relacionar con esta falta de respuesta a la hipoxia y a la hipercarnia de reposo es la enfermedad cerebrovascular. Ustedes saben que los centros respiratorios se encuentran a nivel cerebral. Entonces, si existiera un problema de higiene cerebral, puede haber interferencia con el control respiratorio. Respira mal el paciente, oxigena mal, tiene hipoxia y el cerebro se daña más. Entonces, acá también se puede dar este círculo vicioso que va a exacerbar el compromiso cerebral y obviamente no va a tener un adecuado control respiratorio, lo que le va a llevar de repente a no responder adecuadamente con respiraciones, digamos, incrementadas en su frecuencia para poder mejorar este hipoxia. Entonces, tener en cuenta que no hay una buena respuesta y que la enfermedad cerebrovascular sí puede, puede interferir con el control respiratorio. Cuando se da una broncoconstricción aguda, por ejemplo, el asma, alguno de ustedes a lo mejor es asmático o tiene algún familiar asmático, ustedes ven que la respuesta es pronta, el paciente se da cuenta, el paciente encuentra una posición para poder respirar, la respiración se vuelve más prolongada, pero el adulto mayor no percibe de manera obsesiva esta broncoconstricción. Entonces, se queda ahí, de repente, en el cubito dorsal y se va a exacerbar, se va a intensificar el riesgo de mayores complicaciones. Entonces, no percibe la broncoconstricción aguda. Algunas características de este grupo de pacientes es la colonización del tracto respiratorio superior. ¿Qué significa la colonización? Que van a ver ahí gérmenes que estén esperando un momento propicio de la baja de defensa o a lo mejor una aspiración para que se pueda producir una infección. Y el adulto mayor tiene problemas dentarios, tiene problemas de repente de boca seca, hay gérmenes positivos, negativos, anaerobios. Entonces, hay una fuente importante de infección dentro de la colonización. En algún momento ya esos gérmenes pueden producir infección. Y si el paciente a lo mejor tiene problemas para la dilución de repente entre comidas se adora fácilmente puede facilitar esta aspiración. Miren, la aspiración de estos gérmenes que han colonizado el tracto respiratorio superior. Inspiran estos patógenos y puede producir una neumonía aspirativa. Por eso el paciente está en esta posición para darle de comer. No se le da de comer echado. Hay que ver todos estos factores para evitar que el paciente presente una neumonía aspirativa durante la hospitalización o en casa cuando esté ya recuperándose o si es un paciente secuelado por un desorio cerebrovascular también hay que tomar este tipo de prevención para que no se presente este tipo de infección. Ya hemos mencionado son frágiles los adultos mayores y una de las características es la deficiencia inmunitaria. Entonces si están los gérmenes se dan la situación en la cual los gérmenes pueden producir una infección y encima no va a haber una respuesta inmune es un caldo de cultivo excelente para las infecciones. Este es el riesgo que tienen los adultos mayores además de todos los cambios que hemos mencionado. un adulto mayor que habíamos visto en la primera clasificación un adulto mayor que hace ejercicio un adulto mayor que lleva digamos un estilo de vida saludable también puede presentar este tipo de problemas si también tiene una menor respuesta a la disminución de los niveles de oxígeno también puede tener dificultad para poder dar respuesta a la hipercambio también se puede dar entonces hay que tener en cuenta que cualquier adulto mayor obviamente los adultos mayores en situación de fragilidad o los adultos mayores que ya son geriátricos con más razón el riesgo es mayor pero en todos se puede dar. ¿Cuáles son las enfermedades respiratorias más frecuentes que vamos a encontrar? enfermedad pulmonar obstructiva crónica ya ustedes han visto probablemente en la práctica el asma bronquial neumonía apnea del sueño es bastante frecuente el tromboembolismo pulmonar ya vamos a ver en el capítulo de cardiovascular cómo se presenta cómo se expresa el tromboembolismo pulmonar la tuberculosis en nuestro país es bastante frecuente y las enfermedades virales por ejemplo la gripe por el COVID ustedes vieron cómo en la primera etapa del COVID la mayoría de los pacientes que fallecían eran justamente adultos mayores entonces frente a esa situación frente a ese contexto de paciente cómo se debe evaluar desde el punto de vista respiratoria el paciente en adultos mayores primero la historia clínica debe ser completa no ir de frente al problema específico de la tos hemos conversado en la primera clase que el adulto mayor puede tener o puede ser pluripatológico entonces hay que hacer la historia clínica completa para ver qué relación puede haber por ejemplo esa tos a lo mejor está con edemas el paciente a lo mejor también tiene dignidad medianos o pequeños esfuerzos será exclusivamente de tipo respiratorio o tiene un componente cardíaco entonces hay que preguntar por los síntomas los signos e investigar cada uno de ellos desagregarlos preguntar con qué se presentan qué lo desencadena con qué calma si requiere algún medicamento qué otros síntomas y signos los acompañan entonces la historia clínica debe ser completa y exhaustiva la exploración física no porque tenga tos vamos a ir de frente a examinar pulmones recuerden ustedes que la exploración debe ser sistematizada empieza con las funciones tales y conforme tenemos nosotros estructurada la historia clínica proceder estado general piel celulidad subcutáneo ganglios en ese orden no olvidarnos de todos los detalles en el hábito mayor nos tomamos un tiempo un poquito mayor pero es más importante porque es muy importante porque nos va a permitir de repente detectar enfermedades que tienen expresión respiratoria pero que obedecen de pronto una patología cardíaca como por ejemplo la congestión pulmonar o de repente el tomboembolismo pulmonar que se puede presentar con síntomas de repente de neumonía acuérdense que el adulto mayor no siempre presenta siebre puede tener un contrario hipotermia no descarta la infección en ellos es necesario la radiografía de tórax el estudio de la función pulmonar ya hemos mencionado cómo varían los volúmenes pulmonares y obviamente los análisis de la muestra pero todo esto es después de haber realizado una historia clínica completa una exploración física detallada el examen físico hemos dicho debe ser minucioso a veces estamos estructurando historias para marcar estamos notando de que se está escapando se está dejando de valorar el patrón respiratorio el trabajo respiratorio si esa paciente presenta de pronto tirajes si no está en historia se asume que no hay entonces se puede dejar pasar información valiosísima de pronto para el diagnóstico de una insuficiencia respiratoria hay que evaluar cómo está la fuerza muscular respiratoria no se olviden hay que hacer toser al paciente ver cómo está esa masa muscular hay pérdida de peso hay signos de desnutrición si el paciente presenta espectoración evaluar las características del esputo no es lo mismo un esputo rosado espumoso que un esputo amarillo verdoso nos puede estar dando indicios de patologías diferentes hay que ver qué alteraciones musculoesqueléticas acá podríamos agregar el tórax qué alteraciones puede tener el paciente ver los dedos las manos no se olviden siempre se examina todo hay acropaquia si hay dedos en palillos de tambor si hay cianosis cómo está ese llenado capilar entonces mucho mucho por evaluar todo está en el formato de la historia clínica que ustedes están aprendiendo a desarrollar muy importante el poder saber frente a qué tipo de pacientes estamos ahora el adulto mayor de pronto nos va a presentar las características típicas de los síndromes que estamos estudiando de repente nos va a presentar vamos a ver una neumonía no va a ser localizada va a ser una neumonía extensa de pronto nos vamos a encontrar vectoriloquia vectoriloquia áfona pero no nos va a descartar la posibilidad de una neumonía porque en ellos las enfermedades suelen ser atípicas demoran mucho en mejorar mientras un joven con diagnóstico de neumonía se instaura el tratamiento a las 48 horas ya se siente muy bien respira mejor ya no tiene disminución de la saturación del oxígeno ventila mejor disminuyen ostensiblemente los signos y síntomas en ellos no el adulto mayor va a demorar más y tenemos que seleccionar el antibiótico de acuerdo al contexto del paciente si el paciente ha sido pronto hospitalizado un mes antes hay que tener en cuenta otro tipo de gérmenes para instalar el tratamiento adecuado y no dejar que se complique esa neumonía los adultos mayores requieren mayor asistencia y hay que vigilar la posición el adulto mayor debe estar en una posición semisentada en lo posible acompañado por el familiar y realizando siempre ejercicios respiratorios claro si es que no tienen un dolor del cerebro vascular que esté impidiéndole la inmovilidad es otro es otro de los enemigos de la evolución favorable del adulto mayor hay que tener en cuenta estos tipos de las complicaciones por inmovilidad que incluso pueden llevarlo a las úlceras por presión el adulto mayor se deteriora funcional y psicológicamente también habíamos mencionado en la clase anterior cuando el paciente es dependiente total dependiente parcial o independiente hay que cuidar mucho el estado de función y desde el punto de vista psicológico puede generar incluso síndrome confusional a mayor edad se pueden confundir cuando son hospitalizados por primera vez y puede generar mucha angustia y eso llevará a que el paciente sea sujetado mecánicamente esto también se vuelve boomerang porque la sujeción mecánica lo que puede desencadenar es mayor el deterioro funcional y digamos empeorar el estado psicológico del paciente y algo que deben recordar también que el adulto mayor suele presentar comorbilidad no trae una patología de fondo pueden haber más patologías de fondo por otro lado habíamos comentado el reflejo tucígeno va a estar disminuida tiene alteración estructural de la caja torácica tiene disminución de la fuerza muscular disminución de la masa muscular y eso hace pues que disminuye el reflejo de la tos o es una tos que no es capaz de espectorar el paciente y esto va a llevar a una disminución de la oxigenación a nivel tisular en resumen los parámetros que se van a afectar con el envejecimiento incluyen incremento en la rigidez de la caja torácica disminución de la elasticidad pulmonar incremento del volumen residual respuesta disminuida la hipoxia hipercambio y reflejo de oxígeno disminuido recordando además que la actividad ciliar va a estar afectada también no va a tener un impacto un efecto muy beneficioso que esta actividad ciliar se haya visto alterada con el envejecimiento como consecuencia de todos estos cambios va a haber una disminución del aclaramiento respiratorio entonces con frecuencia vamos a encontrar pacientes que no tienen acúmulo de secreciones por ello ya dentro del plan de trabajo tenemos que establecer esas medidas de prevención de atletas hacia prevención de neumonías hay una tendencia a las infecciones respiratorias por lo que hemos mencionado y por lo que recordamos respecto a la fragilidad del adulto mayor que implica disminución en cuanto a la respuesta defensiva y la función respiratoria va a estar disminuida recordemos que la capacidad residual se aumenta disminuyendo la capacidad de daño disminuyendo el volumen de aire corriente lo que va a generar pues esos espacios que son de atrapamiento de aire que ya habíamos comentado están en relación con el enfisema muy bien tenemos alguna pregunta tenemos alguna pregunta todo claro todo claro todo seguro a ver una pregunta vamos 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 haciendo un repaso vamos a ver la lista ya el doctor Soto me parece les ha colocado el link de asistencia por favor son pocos son solo 63 a ver de Yanira de Yanira de Yanira de Yanira aló sí doctora aquí buenas tardes buenas tardes de Yanira a ver coméntanos qué pasa con la caja torácica qué cambios hay en la caja torácica del adulto mayor puede haber menos hay menos elasticidad por lo mismo de la propio de la edad y que los músculos bajan su su densidad también puede haber alteraciones en la columna vertebral qué genera eso cuando uno hace el examen de torác qué podemos encontrar en el adulto mayor y qué debe ser considerada menor ampliación muy bien puede haber menor ampliación muy bien qué más una menor es vibración no es amor a ver vamos a ver que nos ayude Ana Ana Trillo Ana Trillo Ana Trillo Ana ¿qué pasó con Ana? a ver Duvali Duvali Sarai Emily 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 Guillén doctora buenas tardes hola buenas tardes adelante ¿qué otros cambios encontramos en el tórax del adulto mayor? ¿cómo está el sistema músculo esquelético Duvali? ¿qué pasa con los músculos? es el tipo trópico hay menos masa muscular y sarcopenia ¿no es cierto? y sarcopenia muy bien ¿qué más? ¿cómo está la irrigación? ¿cómo está la fuerza muscular disminuida disminuida por ende por ende si hay tos ¿cómo va a ser? ¿va a ser efectiva? no no va a ser efectiva va a ser leve y cuando tiene flema tal vez no la puede controlar bien ¿y qué pasa si se acumula la flema? infecciones tal vez ¿qué más? ¿qué pasa si yo estoy un bronquio un bronquio grande? ¿qué puede haber? atelectasia ¿no es cierto? puede producirse atelectasia y eso entornar el cuadro respiratorio ¿linda Aguilar? ¿linda Aguilar? ¿linda? sí doctora ¿linda Aguilar ¿qué pasa si un adulto mayor presenta un desorden cerebrovascular desde el punto de vista del impacto que pueda tener en el aparato respiratorio? no doctora ¿afectará el control respiratorio? ah sí y eso se vuelve un círculo vicioso ¿no? ¿qué pasaría después con el cerebro? ¿se afectará más o no? si no va a tener una superficie de intercambio valloso se afectaría más claro entonces puede producirse mayor afectación tanto del proceso respiratorio perdón pulmonar como neurológico ¿bien? Sebastián Vargas Sebastián Vargas sí doctora a ver coméntanos respecto al volumen residual ¿qué cambios hay respecto al volumen residual en el adulto mayor? el volumen residual en el adulto mayor es como decirlo cuando el volumen del aire que queda en el limón luego de la expiración ¿qué pasa con ese volumen? este volumen es como se dice menor en el adulto mayor debido a su función respiratoria disminuida ¿qué pasa con el volumen residual en el adulto mayor? ¿cómo se encuentra? José Alberto que está atrapado que no va a ser funcionalmente beneficioso para el paciente ¿qué puede haber estructuralmente que pueda favorecer el aumento del volumen residual? ¿qué puede pasar en la estructura del parianquima pulmonar del adulto mayor? a ver Valeria Valeria Vázquez Valeria 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 ¿qué puede favorecer el aumento del volumen residual? ¿Cuál de los cambios que hemos mencionado tiene relación con el aumento del volumen residual? ¿Qué pasa con los alveolos? ¿Los alveolos se dilatan, doctora? Claro, hay dilatación de los alveolos y puede haber cómo se llama esa enfermedad o esa patología que va a producir esa dilatación de los alveolos el enfisema pulmonar, ¿no es cierto? Enfisema senil Enfisema senil Muy bien ¿Qué relación tiene estos riesgos en el adulto mayor desde el punto de vista respiratorio la inmovilidad el que el paciente permanezca en el cubito dorsal el que no se movilice Doctora, que no pueda espectorar correctamente ¿Qué? Está bien, muy bien ¿Qué más? Que el contenido pues se quede dentro de los alveolos ¿no? Y eso pueda producir una infección Claro, la respiración puede poderse superficial no hay movilización de secreciones entonces la inmovilidad del paciente va a afectar mucho en lo que es digamos el aclaramiento del bronquial puede producir aspiraciones y secreciones aparte de que puede hacer ulceras por presión o de repente si tiene várices puede favorecer el desarrollo de la trombosis venosa profunda miren todo lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos frente a un adulto mayor Muy bien ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Por favor Entonces si no hay ninguna pregunta tienen por favor ya pueden bajar de la página de la plataforma la clase que está de formato PDF para que puedan revisarla Muy bien si no hay ninguna pregunta entonces que tengan éxito en el examen y ya nos vemos en una próxima clase No se olviden de llenar su asistencia por favor Buenas tardes Hasta luego doctora Gracias Buenas tardes Hasta luego doctora Nos vemos Chao 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 Chao